¿Cómo están? Estoy aquí nuevamente para guiarte en cada paso de tu maquillaje. En esta ocasión nos focalizaremos en los labios. Al ser una parte móvil del rostro, los labios captan mucho la atención. Entonces es esencial que estén perfectamente maquillados. Vamos a aplicar el bálsamo para labios inspirado en OVNI Plus para hidratar un poco nuestros labios. Vamos a delinearlos y vamos a empezar del centro de nuestros labios hacia afuera, tratando de hacerlo lo más pegado al final de nuestro labio. Lo mismo en la parte de arriba, vamos a empezar del centro de nuestros labios hacia afuera. Lo que vamos a hacer es contornear perfectamente nuestros labios. Podríamos dejarlos así, esto lo que va a hacer es darle volumen a nuestros labios. También podemos rellenarlos de color, que es lo que vamos a hacer en este caso. Lo vamos a rellenar con nuestro labial Rust Berry para darle un look mucho más moderno. Vamos a rellenar todo, todo nuestro labio. Puedes usar un aplicador desechable por higiene si vas a maquillar a tus clientes o puedes usar el labial directamente si te vas a maquillar tú. Y de esta forma tenemos nuestros labios ya coloreados para darle un look mucho más natural y moderno. ¡Suscríbete al canal!